Calcula K para que el polinomio 5x cuadrado menos 2x cubo más kx cuadrado menos 4 sea divisible entre x-2 Esto es muy fácil. Hacerlo un fin en el cero. Cuidado que en el coeficiente de x se pone un cero. ¿Con qué número? ¿Con el menos 2? No, con el 2. ¿Vale? Para que sea visible tiene que resultar que el resto sea cero. ¿Vale? Te voy a hacer un fin y sería bajo el fin. 2 por 5 es 10, menos 2 más 10 es 8. 2 por 8 es 16. 16 más k, las que te voy a dar. 2 por 16 más k es 32 más 2k. 0 más 32 más 2k es 32 más 2k. 22 por 32 más 2k es 64 más 4k. Entonces tiene que resultar que 64 más 4k menos 4k es 60 más 4k. Para que sea divisible, el resto, que es esto, tiene que ser cero. ¿Vale? Entonces, para saber cuánto vale k, 60 más 4k tiene que ser cero. De donde resulta que k tiene que ser cero. La clave de todo es arrastrar k hasta aquí, igualar en cero. Para que sea divisible, el resto tiene que ser cero. ¿Vale? 8 t's sin nuevo. 2. 2 2 2 2 2 2